La Ruta Más conmigo marcha un ángel que me alegra el corazón La noche es negra y turbia no la alumbra ni una luz Más conmigo marcha un ángel que me alegra el corazón Me cuida de la tentación Me cuida por su amor Si oro, también ora a él va siempre junto a mí Me olvidan mis amigos y muy solo puedo estar Más conmigo marcha un ángel que me alegra el corazón Conmigo a la montaña Conmigo sobre el mar No hay miedo ni ningún temor Va el ángel junto a mí El fin ha de llegar Y mi salvador vendrá Y mis ojos han de abrirse Y a mi ángel Yo veré Que hoy junto a mí que hoy la montaña Más conmigo Cuando Dios aquí, en el mundo vil, se humilló y sufrió. Oh, qué amor, cuando mi buen Dios, carpintero fue, pobre caminó. Fue amor, cuando Cristo descendió, para darme a mí vida eterna. Por amor se ofreció en la cruz, murió por mí tan pecador. Fue amor, cuando se humanó, hambre y sed sufrió, mi dolor sintió. Oh, qué amor, al morir por mí, de condenación, Él me rescató. Por amor, Él también resucitó. Y al creer en Él, sin fin viviré. Con su amor, Él me llama hoy, mi buen Dios, mi amante salvador. Oh, Cristo, te adoro, mi Dios. Oh, Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti, por ti, los caminos del mar ya dejé. De gracias salvaste mi alma, Señor. Por esto de enojos, te rindo, mi amor. Me viste perdido y en condenación. Y desde el calvario me diste perdón. Llevaste por mí, Señor. Llevaste por mí, las espinas, Señor. Por esto de enojos, te rindo, mi amor. Mi amor, mi amor. Después en mansiones de luz celestial, De gozo inefable, de gloria eterna. Darás mi amor, mi amor. Darás mi corona, brillante Señor. Por esto de enojos, te rindo, te rindo, mi amor. Por esto de enojos, te rindo, te rindo, mi amor. O que será, o que será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, A la margen del río de vida. Sorpresas sin fin, me aguardan ya. Mas, o que será ver a Cristo. O que será ver a Cristo. Que será ver al Señor. Señor, prometió nos llevar al eterno hogar. Mas, o que será ver a Cristo. Cuando vaya a vivir en aquella ciudad, Cuando vea el rostro divino, No habrá más dolor, ni muerte jamás. O que será ver a Cristo. O que será ver a Cristo. O que será ver a Cristo. Que será ver al Señor. Señor, prometió nos llevar al eterno hogar. Mas, o que será ver a Cristo. O que será ver a Cristo. O que será ver a Cristo. En la montaña podrá no ser, ni sombre rugiente mar. Podrá no ser, en la ruda lindo, Cristo me quiera emplear. Mas, o que será ver a Cristo. Pero, Señor, me ordenaré seguir aquí, Senderos que yo ignoré. Su miso a Él le diré. Señor, sayon de lapción molesta, Señor, Si en gracias caimer, Señor. Do tú, necesites que vaya aire. A los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que seas, lo que quieras, Señor. El vasto mundo lugar tendrá, no pueda con doble ardor, gastar la vida que Dios me da, por Cristo mi Salvador. Y siempre confiando en tu gran bondad, tus dones todos tendré. Y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que seas, seré. No tú necesites que vaya aire a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que seas, seré. Santo, santo. Amén. 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 De los triunfos y victorias Alcanzados al luchar Santo, Santo El coro angelical dirá Y yo a él espero unir mi humilde voz Cantar siempre tu grandeza Por la eternidad De asombro mudo quedará Frente a tan magno amor He de oír un día mi Jesús Que me llama con su voz de amor Y me inunda con su dulce luz Siempre, siempre con Jesús he de morar Para siempre con él viviré Ya no habrá dolor Ya no habrá dolor En el cielo donde yo estaré Siempre, siempre con Jesús he de morar Esta lucha un día ha de cesar Cuando aquí termine mi dolor Jesucristo su voz Jesucristo su voz me ha de dar Siempre, siempre con Jesús he de morar Siempre, siempre con Jesús he de morar Ya no habrá dolor Ya no habrá dolor Ya no habrá dolor Siempre, siempre, con Jesús se demorar. Oh, salvo en la roca más alta que yo, la roca de vida que Cristo abrió, brinda a su pueblo las aguas de paz. Oh, roca divina serás mi solas. Salvo, salvo en ti, Señor. Salvo, salvo en ti, Señor. Oh, roca bendita. Salvo, salvo en ti, Señor. 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 Cállate. Señor, Kumbaya, Kumbaya, Señor, Kumbaya, Señor, Kumbaya. Ven a mí, Señor, ven a mí, Señor. Ven a mí, Señor, Kumbaya, Canta en mí, Señor, Kumbaya, Canta en mí, Señor, Kumbaya, Señor, Kumbaya, Kumbaya, Kumbaya. Triste estoy, Dios, Kumbaya. Sufro mi, Señor, Kumbaya. Oro a ti, Señor, Kumbaya. Señor, Kumbaya, Señor, Kumbaya. Soy feliz, Señor, Kumbaya. Soy feliz, Señor, Kumbaya. Señor, Kumbaya, Kumbaya. Señor, Kumbaya, Kumbaya, Kumbaya. Kumbaya, Kumbaya. En tu vida hay tantas cosas. Que te olvidas del Señor. No te ocupas tan siquiera en orar. O tu alma ya está lista para ver a tu Señor. Si Cristo llegara hoy a ti. De verdad siempre espera a tu buen Salvador. Es tu anhelo que vuelva Jesús. Tu vida confirma tu fe sin cesar. De verdad quieres ver a Jesús. Jesús. Y tú dices, ven, Maestro, mas si Él viniera hoy, podrías tú mirar su dulce faz. Hay mucho que te aflige. Hay pecados sin perdón. Que te alejan de la eternidad. De verdad quieres ver a tu buen Salvador. Es tu anhelo que vuelva Jesús. Jesús. Tu vida confirma tu fe sin cesar. De verdad quieres ver a Jesús. De verdad quieres ver a Jesús. 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 Jesús.